Amigos, ¿cómo están? El día de hoy son los video-clogs de Tigres Femenil. Espera, te voy a la reta. Mira la almohada. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Ahorita seguimos, para que vean a mi superportera en la reta. ¿De verdad, Ale? No lo fue el Calis, pero viene la mejor de nosotros. ¡Espacio! ¡Aguas! ¡Vaya, ven, men! Narra las ganchitas conmigo. Bueno, voy a narrar. Voy a narrar un... ¡Híjole! Iba a narrar en mi idioma, pero como que ya me lo quitaron. ¡Vaya, ven, men! 2 2 ¡Vámonos! 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 ¡Adelante! Izquierda, izquierda, derecha, poco, uno, ¡atrás, atrás! Al 100, ya listos para mañana, al 110, 130, 140... Venimos al 180. 120. ¡No! ¡200! ¡220! Al 1,349. Hoy viene de Selena. Estamos en producción de fotos. ¡Falta uno! Falta un día. ¡Un día! ¡1! ¡Pasó un día! ¿Cómo se dice estamos a un día en inglés? ¿Tien? 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 ¡Tienes a un día? ¡Tienes a un día! ¡Tienes a un día! ¡Tienes a un día! ¡Pasó un día! y de repente aparezcamos aquí, ¡eso! Y hasta acá completemos todo un cuadro. Parece una idea fantástica, miren. ¡Qué rica está la sopa! Vamos a cenar lentejas. ¿Dónde está la sopa? ¿Me echaste leche? ¿A qué es la leche de aquí? ¿Por qué? Pues este. Pero por eso yo le pongo leche. Está bien. Pero todo el mundo tiene té. Pues ya lo van a traer. O sea, bueno, como aquí. Gracias. Ya llegaron. Y la leche con té. Hola, esa cuchilla. De manzanita con canela, mira. ¿Por qué le echas leche? Me gusta. Sabe bueno, pruébalo. Graba. Ah, no se puede. Bienvenidos a nuestro nuevo programa. Te conozco, Mosco. En la hora del té. La primera pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieren? ¿Cómo, cómo? ¿De qué prefieren? ¿Esta opción o esta opción? Ok. ¿Jugar un día con el clima perfecto, así fresco, pero la cancha medio fea? ¿O un día así con el solazo a las 12 del mediodía y la cancha perfecta? Yo prefiero, o sea, que esté fresco, fresquecito, así, aunque la cancha esté bien fea. ¿Clima fresco, cancha fea? Sí, fresco, sí. ¿Tú? Sí, tanto sol. Yo con el solazo y la cancha. Yo creo que también con el solazo. ¿La cancha bonita? Sí. ¡Órale! A mí me dijeron tema futbolístico. ¿Qué prefieres? ¿Besaron un marrano o una vaca? ¿Qué? Una de las dos, Aria. A ver, ya, ya, ya. ¿Tener la uniceja, así, y nunca poderte la quitar? O que no tengas cejas y no poderte ponerte unita. ¿Uniceja oye? Uniceja. Sexy. Sí, como Frida. Sí, Frida. ¿Qué prefieres? Nunca poder salir de México. O poder viajar por todo el mundo, pero nunca reempezar. No, 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 no. ¡Hájame! No, no, no. No, no. Ay, yo me quedo en México. Yo me voy a México. Yo no, yo me voy. Sí, yo sí me voy. Yo creo que ya está en un viaje. Sí, pero yo no puedo regresar. Sí, pues, o sea, me quedo con un viaje. ¿Y mi familia? Mira. No, dijeron. Pueden escoger algo, algo físicamente, físicamente, de la persona que tienen a su derecha y de cambiar. ¡Ay, qué buena! Sí, sí, sí. ¿Qué le cambiaría? Espérate, más, sí, más, sí. ¿Qué le cambiaría? No. Ah, o sea, yo voy a intercambiar. Ah, ok, yo. ¿De qué te doy mi? Yo. Ok, yo sus ojos. ¿Qué le envidias? Los ojos. ¿Qué le cambiaría? O sea, que tú te quedarías con eso de ella. ¿Y tú qué le cambiarías a ella? Que yo quiero. Sí, físicamente lo que tú quieras. Las orejas. No sé si fue el reflejo. Pues, sí. No, ¿qué le cambiaría? O sea, que yo quisiera tener esta de Yoko. Es físico, ¿verdad? Sus cejas. Sus cejas. ¡Oh, sí! Mírame. No, hombre, Yoko, no era bastante emocionado. Los ojos. El color de los ojos. ¿Chimuela siempre? Oh. Yo la otra cosa... Sin nariz. Y tienes los hoyitos. Que me la nariz te puedo temor. No, o sea, nada más tienes hoyitos. No tienes males. Ah, yo tengo los hoyitos. No sé. Está bueno. Yo chimuela. Yo sin nariz. Yo sin nariz. ¿Tú? Yo también necesito comer bien. Sí, yo... Yo creo que eso es lo más importante. Sí, pero es la nariz. ¿Sí? Yo también. ¿Quién es más probable que se eche un pelo frente a todas? Qué feo. Qué feo. ¡Carmen! Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que se eche una mentira? No, mancha. No, no me hagas su... No bañarse después de un entrenamiento. ¡Ay! Ay, yo, ¿por qué? Ay, yo, ¿por qué? Ah, se feo más largo. Se agarran, se atienen. Se saltan y... ¿Quién es más probable que nos haga tías primero? Tías. 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 Ay, yo... de quedarse dormida y no ir a entrenar tachones en el otro día no más porque me pasó una vez no más porque me pasó una vez deje a tigres femení por unirse a un centro la primera presidenta en México yo ni me subo por eso si te subo yo si imagínate si te subes puede ser de jugar un partido cuando lo suelto yo creo que tú no o sea pero si están diciendo una si creo que mi no Fer te he visto entrenar así y lo haces muy bien su chica es un chica con un chico con un capri con un casaco con el cabello suelto es probable que con los tacos después de un partido todas de un avión creo que todas no yo no no yo no si no se suban los juegos mecánicos ay yo sé ya acabamos el programa pero nos vemos pronto adiós me podré llevar la taza me dices porque ya estamos de vuelta no se ve pero por dentro estamos de que estamos sonriendo no nos cabe la sonrisa en la cara de que estamos otra vez aquí de vuelta entonces emocionada saludos a Chiapas mi familia los damos a Dales a Texas a Estados Unidos no se ve no se ve love no se ve desde el primero, desde el primero pisamos fuerte, dale, venga. Una, dos, tres, ¡eh! ¡Juntos que estiren! ¡Vamos! 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 ¡Síguela! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ganamos! Primero tres puntos ¡Ganamos! Primer triunfo, venga 2-1 Difícil partido, pero nos vamos con los tres puntos a casa Si me perfilé, ya sabía que Fanny me la iba a dar, entonces yo ya estaba como aguantándola para ya nomás recepcionar y pegarla. Al poste cruzado ¡Buen triunfo, equipo! ¡Buen triunfo, equipo! ¡Luz! ¡Buen triunfo, equipo! ¡Buen triunfo, equipo! ¡Buen triunfo! ¡Puen triunfo, equipo! ¿Qué es esto? Es igual. Es mentira. Corte. 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 No, hombre, me lo dejaste. Perdón, Natalia, perdón. La cosa. Ah, el de arriba y aquí. Toma. Uno. No. Toma dos. Dos. Tres. Bienvenidos a nuestro nuevo programa. Corte, mi chava. Toma tres. Bienvenidos a nuestro nuevo programa. Te conozco, Mosco, en la hora del té. ¿Les gustó? Perfecto. Está chida, ¿verdad? Wow, de verdad, tal como lo planeé, están perfectas. Ok. ¿Están mejor? Sí. 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 Sí.